una pastora fue encontrada siendo infiel por su propio marido dentro de un motel pero lo grande no es lo grande es que la pastora estaba con otro pastor que a su vez es pastor en la misma iglesia de su marido que también es pastor y dice la señora que eso fue el diablo que la usó como instrumento ellos quedan juntos y eso fue el diablo que tú sabes que es tu vaticina que ella se defendió bien de una vez eso fue el diablo que nos utilizó para embarrar nuestro nombre exactamente si fue a desafiar el enemigo en su terreno ella y el pastor fue a desafiar el enemigo en su terreno en una cabaña además es un negocio macho que tú no puedes tú no puedes que pues en brasil se ha vuelto viral un vídeo donde se observa a un hombre iracundo gritando desesperadamente a su esposa al verla entre los brazos de su amante al interior de un motel si bien la infidelidad ya es un escándalo como tal la cereza del pastel ha puesto el papel que los tres desempeñan en la religión evangélica de dicho país según medios brasileños la mujer es una reconocida pastor evangélica mientras que su amante es pastor y su esposo también es pastor era para purificar el pastor el caso que tuvo lugar en matogroso de su en brasil en matogroso de su se viralizó gracias al vídeo que fue grabado por la víctima quien hasta donde se sabe no sólo es colega del amante de su esposa sino que eran pastores de la misma iglesia arruinaste mi vida pastora del diablo destruiste mi familia porque hiciste eso se escucha decir entre gritos a la víctima mientras grababa a su esposa desnuda el marido dolido también grabó al amante de la madre de sus hijos sin ropa y en todo momento mostró su rostro para que el mundo lo conocía lo que causó más controversia fue que la pastora infiel justificó su engaño y le echó la culpa al diablo claro dice ella fueron errores pero no es culpa de nosotros fuimos víctima de satanás para escandalizar y embarrar a nuestros nombres fuimos instrumentalizados por el diablo dijo la víctima se hizo víctima eso fue el que salga el diablo lo demienta que no fue por él ahora sí tenemos problemas que lo demienta que lo demienta el diablo tú sabes que el pastor lo va a perdonar verdad y cuando el pastor lo está cuestionando él va a mirar todo el mundo así y va a decir el que esté libre de pecado que tire la primera piedra todo el mundo callado ese es su magdalena ya el momento en donde llegó el hombre desesperado a buscar a su pastora pero la pastora estaba con otro pastor mangando bastoreando de otra manera mangando mangando adelante señor y v a la esta en otra manera ya esta en otra manera. aquí está ella y acabó con mi vida y a instructions. Dileide. Y. Dileide. Aquí es ella aquí. A. Aquí Edilide aquí. A pastora. A. Pastora Edilide. A. Dileide. bueno pues ahí está ahí está yo hasta me asusté usted me salió ahí en el video yo dije yo no estaba ahí yo no estaba ahí yo no estaba ahí usted andaba a patrón yo no estaba ahí yo no estaba ahí purificado yo no estaba ahí porque yo no pertenezco a esa iglesia señores pero ven acá es verdad que hoy en día todo es grabado la gente le gusta prender un celular para tener evidencia pero uno como hombre en un momento como eso es correcto que uno prenda un celular para grabar mira lo que tú me hiciste ya cuando tú grabas es porque tú lo sabes hace tiempo tú vas preparado de excusarte tú mismo porque hay quien tiene que hacer de ser una retrospectiva es uno ya tú dices malo soy yo claro claro no claro porque uno no no porque tú sabes por qué él entró con el el pregrabó porque él lo prendió en la guagua ahora si él llega allá y abre la puerta él no le da tiempo a prenderlo él entró grabando él entró grabando para llevar la prueba de evidencia y se queda grabando ahí pero la prueba de que que cuál es la prueba a quién él le va a enseñarle al mundo que te pegan cuento sí porque él lo dijo ahí y le mostró la cara al pastor para que se supiera porque es una vaina mira es para que sepan que el tipo incluso pero él le está defendiendo a ella todavía él la está defendiendo a ella por eso te digo que en su mente él le está diciendo para que sepan que tú tú eres el pastor mira lo que tú estás haciendo abre la mujer tuya porque de eso se trata el evangelio macho el macho ¿de qué se trata? del perdón si él no la perdona él no va a ejercer entonces dice ¿qué dice la palabra? el que me da una galleta ¿qué le pongo? la otra mejilla él le cogió a la mujer cuando viene a ver le coge la manta sí pero el problema bueno ya ahí él no va a poder repetir la acción porque ya nada más tiene una sola parte femenina bueno no le puede poner la otra a él el señor le habló fue y le dijo pues bien machete eso lleva perdón bueno el pastor van a ver muchas siervas que le van a caer atrás al otro al infierno pero según la palabra hay que perdonar hay que perdonar porque dice la palabra que hay que que hay que perdonar hasta 70 veces entonces ¿cómo termina ese lío? el pastor engañado se va de la iglesia o se va a la pastora porque dice que la famosa es ella la pastora famosa ahí viene una división sí porque le va a poner una sucursal ahora entonces en la otra iglesia la gente no, no para el de aquel porque él fue que lo engañaron entonces la gente por pena le va a caer atrás porque es víctima sí porque él es víctima porque con qué cara tú te vas a parar en el frente de un reguero de peligrese sí a tú predicarle a tú predicarle la palabra no y la gente hay que hablar de esta maldita cuernúa no, no, no no, no porque el pastor el otro él va a decir mire yo fui fui liberado de un de un de un demonio de un demonio de fornicación sí entonces yo estaba en la iglesia y al lado habían unos violadores sí y parece que cuando le liberé el demonio a él se me montó a mí se me montó a mí y yo vi la pastora bonita el espíritu de fornicación porque la iglesia está llena de espíritu tú no sabías la gente ya con un problema la iglesia suelta el problema se va y se queda el pastor y el problema se queda rodando ahí con el pastor y los diáconos sí pero hubo un diácono sí y entonces tiene la mejor excusa que uno de su espíritu se le montó el espíritu de fornicación exacto entonces miró a la pastora y la pastora le dijo yo te voy a sacar a vaina ¿qué vaina le iba a sacar? el espíritu entretenimiento actualidad e información el tapón de la 5 los líderes de la radio y la televisión